Me llamo Raquel, soy de Tabernes y vine a la clínica quiropráctica del Dr. Mauricio, recomendada por la mejor amiga de mi madre, ya que ella había venido aquí y le había ido muy bien. Yo vine muy escéptica hasta aquí, por mi desconocimiento de lo que era la quiropráctica, pero eran tan los dolores que tenía, que creía que tenía fibromialgia. Tenía tanto dolor que me costaba hasta levantarme de la cama y necesitaba que me ayudaran a levantarme. Cuando vine aquí y conocí al Dr. Mauricio, me explicó lo que eran los ajustes y tras una primera sesión, pues la verdad es que me fui más escéptica si cabe de lo que vine aquí. Porque llevaba muchos años yendo a fisios y a osteopata, y si es verdad que me ayudaban el dolor, yo continuaba con esos dolores. Entonces, después de varias sesiones y varios ajustes con el Dr. Mauricio, pues tengo que decir que he mejorado el dolor como un 80%, psicológicamente me he ayudado muchísimo, puesto que los dolores me afectaban, y recomiendo al 100%, a pesar del desconocimiento que hay en España de lo que es la quiropráctica, recomiendo al 100% a la clínica quiropráctica del Dr. Mauricio.